Miguel Ángel Nanguse Penagos, un hombre de 88 años de edad, vive con su esposa y uno de sus hijos en su humilde vivienda que pudieron construir cuando él se dedicaba a la albañilería. Sin embargo, debido a su estado de salud, desde hace 5 años dejó de trabajar en este oficio al que dedicó más de 50 años de su vida. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 lo obligó a buscar un ingreso extra para seguir solventando gastos básicos, ya que su esposa, una locataria del mercado Pascasio Gamboa, tuvo que dejar de acudir a dicho centro debido al brote del virus en esta parte de la ciudad. Ahí se envejeció pues, tiene 75 años que está trabajando ahí en el mercado. ¿Y a raíz de la pandemia ya dejó de ir al mercado? Quedó cerrado ya, quedó cerrado. Pero como me dijeron que ya estaba bien calmado un poco, pues empezaron a llegar, pero no hay nada de movimiento. Don Miguel vende coco y agua de coco sobre la 16 norte, entre segunda y tercera oriente de Tuxtla Gutiérrez, en la casa marcada con el número 336. Y aunque sus ventas son mínimas, asegura que al menos puede juntar un poco de dinero para alimentación y medicamentos. Para el medicamento, que es lo que yo no puedo, con doctores y ahí se gasta un resto. ¿Y de dónde va a salir? Pues, del poquito de negocio, que es seguro. Para la medicina nomás, porque no alcanzo, pues. La medicina tan cara, pues. ¿Qué padecimientos tienen ustedes? De los pies ya la reúna. Chiapas, estado cuya economía depende en al menos 73.1% de la informalidad de acuerdo a datos del Inegi, presenta un panorama aún más complicado en el rubro económico. Solo en empleos formales, hasta el primer semestre del año, se perdieron cerca de 7.653. Dicha cantidad correspondía a trabajadores dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. México como vamos, señaló que la entidad generó menos del 75% de la meta de empleos formales para el primer semestre del año. Y aunque el 2020 no concluye aún, la pandemia tampoco ha terminado. Y así como la historia de Don Miguel, en donde su familia ha buscado alternativas para salir adelante, hay miles de casos más en la entidad chiapaneca, estado que ya se ha caracterizado por permanecer en los primeros lugares de rezago educativo, económico, laboral y de pobreza. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.